Bueno, buen día para todos. Hemos cumplido hoy en la mañana una jornada junto al Presidente de la República, donde por un lado recibimos a la bancada de gobierno, tanto a los diputados y senadores del Frente Amplio, con los que tuvimos una reunión de trabajo para, primero, establecer un cronograma de trabajo con ellos y de cómo se va a relacionar el Poder Ejecutivo con nuestros legisladores en particular a lo largo de estos 5 años y cuál va a ser el régimen de trabajo que nos vamos a dar. En segundo lugar, para presentarle a la bancada de gobierno en el Parlamento los proyectos más importantes que estamos remitiendo justamente ahora, desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, son 9 proyectos, y a su vez hubo un intercambio sobre algunas de las prioridades que tienen que ver con las salidas del Poder Ejecutivo hacia el interior, las visitas que los ministros tienen planificadas en los próximos meses hacia algunos departamentos del interior, también la forma en que la bancada de legisladores, tanto del Senado como del Diputado, se va a relacionar con los ministerios, en cada uno de los ministerios se va a establecer un enlace con los diputados y senadores para que se canalicen las inquietudes y las dificultades o problemas que pueda haber desde el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo y viceversa. Ese fue el contenido de la reunión del día de hoy con nuestros legisladores en el Parlamento. Y en segundo lugar, tuvimos una reunión con los líderes de la bancada de la oposición, tanto en diputados como en senadores, estuvieron presentes los representantes del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente y de la Unión Popular. En esta oportunidad, lo primero que se le aclaró a los representantes de la oposición es que vamos a mantener a lo largo de todo este periodo de gobierno un sistema que va a permitir que cuando hay proyectos de ley importantes que remitir del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, siempre se va a poner, como se hizo en el día de hoy, en conocimiento de los líderes de la oposición, de las bancadas de la oposición en el Parlamento, esos proyectos para que en el mismo momento que la bancada de gobierno los recibe, también los reciba la bancada de la oposición como ocurrió en el día de hoy. También en esta reunión se fue explicando cada uno de los 9 proyectos que hoy se remiten del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y también se aclaró que no hay voluntad del gobierno de llevar ningún proyecto que pueda tener un tratamiento de urgencia hacia el Poder Legislativo. O sea, no estamos remitiendo ningún proyecto con plazo, sino que estamos con la decisión y la voluntad de que el Parlamento tome el plazo que requiera para el tratamiento de estos proyectos. Muchas gracias, señor Vicepresidente. Con su permiso, abrimos un espacio de intercambio con la prensa. Sí, quería saber si además del proyecto que modifica la liquidación del IRPF en algunos aspectos, también se ha entregado a las bancadas el proyecto que refiere al cobro del impuesto de primaria. Sí, efectivamente, en el mismo proyecto, en el texto del proyecto están integrados los dos. Lo que pasa es que el título habla del IRPF, pero en ese proyecto está el cambio de tributación del impuesto de primaria en el sector agropecuario, estableciendo un tope para aquellos inmuebles que no van a tener que pagar el impuesto a primaria. Tengo entendido que padrones mayores a los 650.000 pesos de valor tienen que tributar el impuesto de primaria en el sector agropecuario. Buen día, Cendic. ¿El gobierno tiene pensado hacer reuniones del Consejo de Ministros en el interior como en el otro gobierno de Vázquez? Sí, efectivamente vamos a realizar reuniones del gabinete en el interior del país. Incluso hoy se estableció que cuando las reuniones de gabinete son en el interior del país, el informe que yo tengo que brindarle a nuestra bancada en vez de los días lunes en la tarde se va a hacer los días martes. Los 9 proyectos que se remiten, ustedes están en conocimiento. Hay uno que tiene una particular urgencia y que estamos coordinando con la oposición para ver qué tipo de tratamiento le damos en el Parlamento, que es el proyecto que está coordinado con la Corte Electoral para establecer los municipios y la creación de nuevos municipios y municipios en todo el país y distritos electorales que son importantes a los efectos de las próximas elecciones municipales que ya las tenemos arriba. Vicepresidente, ¿qué va a estar ocurriendo concretamente con el Código Penal y también con el marco regulatorio del gas? Bueno, con el Código Penal lo vamos a analizar, no tenemos una definición en este momento y hoy se trató el proyecto, la inquietud en relación al proyecto sobre regulación del gas natural y coordinamos para que la Ministra de Industria revise el proyecto y envíe un nuevo mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento con un nuevo proyecto revisado sobre regulación del gas que se va a producir en las próximas horas. Buen día. ¿Qué nivel de avance tienen los 9 proyectos que fueron enviados o que fueron por lo menos puestos hoy a nivel tanto de bancada oficial como de la oposición? ¿Cuán avanzados están esos proyectos y qué más necesitarían de discusión? Los proyectos están redactados por el Poder Ejecutivo y firmados por los ministros, hoy mismo se van a enviar al Parlamento. Yo tengo que definir por qué Cámara van a ingresar, algunos van a ingresar por la Cámara de Senadores y otros van a ingresar por la Cámara de Diputados para que no se superponga el tratamiento en algunas de las comisiones y facilitar en las comisiones el tratamiento de estos proyectos, o sea que va a estar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores trabajando con estos 9 proyectos que se están enviando y son como todo proyecto, un proyecto de ley que está a consideración ahora ya redactado por el Poder Ejecutivo, a consideración del Parlamento. El Parlamento tiene todas las potestades para hacerle las modificaciones y agregados o para eliminar los artículos que considere en cada uno de esos proyectos. Quedaron a consideración del Parlamento a partir de hoy. Sí, Vicepresidente, en relación al tema técnico, ¿cuáles son las razones y qué es lo que ustedes consideran que les va a dar la impronta de, en este caso, informar directamente a usted a los legisladores del Frente Amplio una vez que culminen los consejos de ministros los días lunes o los días que se haga una vez por semana? Y otra consulta en relación a lo que plantea hoy el Partido Nacional en relación al tema del cannabis. Cuando se habla de pausa o tomar el tema con tranquilidad, ¿a qué se refieren? Bueno, en primer lugar, para responder a la primera pregunta, tenemos un compromiso que hemos establecido con Tabaré, de que el mismo día que se produce la reunión del gabinete, inmediatamente nuestra bancada de legisladores, en las dos cámaras, recibe un informe sobre los temas tratados en la reunión del gabinete, de manera que tengan de primera mano la versión de alguien que participa del gabinete, en este caso el vicepresidente, que directamente informa tanto a la bancada de senadores como a la bancada de diputados el mismo lunes. En relación al... y aprovecho la pregunta relacionada con el cannabis, para decirles que el Partido Nacional ofreció al presidente la posibilidad de revisar el proyecto de regulación del cannabis, pero el presidente aprovechó ese planteo para invitar a la oposición a participar del debate que se va a generar, invitando a diversos sectores sociales del país, para la elaboración de un proyecto de ley relacionado con la regulación y el control del consumo de alcohol en el país, que es una de las grandes preocupaciones que el gobierno tiene en este momento y el gobierno ha decidido avanzar en el control y regulación del consumo de alcohol en el país, y para eso se va a convocar a diversos actores del ámbito social e institucional a participar de este debate. Hoy mismo se ofreció por parte de los legisladores de la oposición, y fue planteado en la reunión, la posibilidad de que sirvan los insumos que las comisiones parlamentarias han tomado sobre el uso de drogas y de estupefacientes en el país. Hay material importante en el Parlamento que puede ser utilizado como base para la elaboración de un proyecto de regulación sobre el uso de alcohol y el consumo de alcohol en el país. No hay una decisión del gobierno de revisar nada relacionado con la utilización del cannabis, eso ya está regulado y legislado en el país. Las veñas de los presidentes y miembros del oficialismo en los directorios de los entes, ¿cuándo van a ser enviadas? Hoy lo estuvimos conversando con el presidente y con el secretario de la presidencia, con Tomás. Tomás ya tiene varios documentos prontos, seguramente mañana y pasado van a ser enviados por grupo, digamos, los organismos, las empresas públicas, los organismos desconcentrados y la educación en particular. Así que seguramente quizás mañana nosotros en el Parlamento lo estemos recibiendo. Vicepresidente, y en cuanto al diálogo con la oposición para los cargos que le tocan a los demás sectores políticos, ¿qué tan avanzada están las reuniones, los encuentros? El gobierno dio la posición final, nosotros le licitamos a los partidos de la oposición cuáles son los lugares que el gobierno pretende que sean ocupados por la oposición y en este momento la pelota está en la cancha de la oposición. O sea, son ellos que tienen que reunirse y definir cómo van a integrar esos lugares que han sido propuestos por parte del gobierno. Nuestra tarea desde el gobierno está cumplida. Vicepresidente, la transformación de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ¿cómo va a ser? O sea, ¿se mantienen 3 integrantes, serán 5, y va a haber participación de la oposición allí? Se mantienen 3 integrantes y requiere 3 quintos de votos del Parlamento. Por lo tanto, seguramente la integración de esa dirección va a tener en cuenta un representante de la oposición. Es algo que negociaremos oportunamente. Pero son 3 los integrantes del directorio.